Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoners. Vamos a comenzar la parte 5 de esta aventura, el bautizo, en la cual estamos buscando unos viales de agua para bendecir al más, para unos monjes. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a empezar con el combate y voy a tirar por amenaza lo primero. Vale, un 8, nada, no sube la amenaza. Y ya preparada la hoja, vamos a ir sacando fichas. Coño, me lo hago. A ver, blanca, ok. Pues va a actuar primero el enano, que va a gastar un punto de energía y va a hacer llamada a la acción, para que luego actúe el bárbaro. O sea, para que al sacar la ficha actúe el bárbaro. Así que vamos a quitarle uno de energía al enano. Va a dar un golpe y después se va a poner a la defensiva. Y después va a actuar el bárbaro. Automáticamente sacaremos la ficha del... Vamos a ver. Nuestro querido Gromir tiene 72. El ogro tiene menos 10, pero tiene un más 5, con lo cual tiene 67. Vamos a dar 67. Vale, un 2, un 2. Otra vez estamos como ayer. Un 2. Crítico. Bien. Pues nada, vamos a ver el daño que hacemos. Y le apuntamos un más 1 a... A habilidad de combate. Podría recuperar el punto de energía, pero... Prefiero subir la habilidad de combate. Sería... Un dado de 10 más 5. Y vamos a tirar dos dados. Ahora subo esto. Vamos a tirar dos dados. Perdón, dos dados de 10. Uno. Vamos con estos dos rojos. Rojos del dólar. ¿Vale? Muy bien. Ha salido una tirada un poco rara. Este 4... No sé si es un 4 o un 6, pero obviamente me voy a quedar con el 10. Vale, pues me quedo el 10, que es el tope. Sería 10 más 5 con penetración de armadura a 1. Los ogros tienen en total un 4. O sea, 2 y 2. Sería un 3 con la penetración de armadura. 10 más... 5 menos 3, 2. 10 más 2, 12. Pues 12 de daño. El primero le hemos metido 12 de daño. Pues excelente, crítico, muy rico. Y nos vamos a colocar en posición defensiva como segunda... Como segunda acción del enano. Nos colocamos en defensiva. Vale. El bárbaro va a activar la capacidad de frenesí. Que vamos a gastarle a kurdan 1 de energía. Tiene 3, pues lo ponemos en 2. Con lo cual, cada vez que impacte, tiene un ataque gratuito. Hasta... Bueno, un ataque gratuito extra. ¿Vale? Sin encadenar. Vamos a ver nuestro querido kurdan. Un segundito que tengo que aquí aumentar a un 73. Antes de que se me olvide. Que luego se me olvida. Ahí está. Vamos, bromir. Ahí está. Vale. Tiene 79. Menos 5. Porque es el mismo ogro. Pues va de 70 y... 74, creo que sí. Pero vamos, está con 48. Impacta. Vamos a tirar el daño. Que es... Un dado de 12 más 4 con penetración de armadura 1. ¿Vale? Vamos a tirar. Vale, un 10. Vale, un 10 son... 10 y 4, 14. 14 con penetración de armadura 1. Con lo cual es... 14 menos 3, 11 de daño. Pues ya está a 23. Con lo cual está herido. 23. Vamos a poner aquí un 3. Tenemos un ataque extra. Que vamos a hacerlo ahora mismo. Un 10. Podría haber sido un crítico. Este es el ataque extra. Nos quedaron la segunda acción. Vale. Tiramos el daño nuevamente. Un dado de 10 más... Más 4. Vale, otro 10. Otro 10. Volvemos a quitarle una de penetración de armadura. Se quedaría en... En 12. En... En 11. 11, ¿vale? Porque es un dado de 12 más 4. Más 4. Menos 3. 11 de daño. Vale, pues... 23 y 10. 33. 34. Con lo cual... Con lo cual cae el... El... A ver si lo digo. El ogro. Vale, ya tenemos un ogro menos. Y nos queda una acción. ¿De acuerdo? Vale, pues con la acción... Pues... Uff... Aquí... Es complicado. Venga, vamos a entrar. 1. Y 2. No podemos hacer una carga. Pero sí podemos avanzar. Ya que estamos en frenesí. Vale, pues ni tan mal. Hemos tumbado un ogro. De acuerdo. Vale, pues... Vamos a sacar... Siguiente acción. Oye, pues ni tan mal. Un ogro en turno 1. Lo que pasa es que desperdicia un frenesí. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Un héroe. De acuerdo. De acuerdo. Pues... Ah, bueno. Y teníamos que sacar un token más de... De héroe. Del bárbaro. Vale, pues... La maga tiene línea directa. Voy a hacer un... Un resbalón. Para que este ogro caiga. Y pierda una acción. Que eso no está mal. Vamos a tirar por artes arcanas. Y el resbalón tiene un... VH de 10. De acuerdo. Vale. Un 22. Con lo cual... El ogro está caído. Muy bien. Vale. Y le quitamos... El resbalón... Le quitamos 10. Con lo cual le vamos a quitar 8. Porque es ahorrativa. Tenemos 97. Y el ogro está caído. Vale. Muy bien. Siguiente turno. Vamos acá. Vale. Pues actúa la... La ladrona. La ladrona va a... Moverse. Uno. Dos. Se va a poner delante de la maga. Y le va a tirar un virote al... Al ogro que está tumbado. Que oye. Si le damos un tirito tumbado... Ni tan mal. Ahí vamos. Vale. Un 31. Impactamos. Y un dado de 8 más 1. A ver si le hago... Hago un putito. Vale. Con un 1. Pues no lo hacemos un carajo. ¿Vale? Hacen una mierda. Uno a uno. Nada. Con la armadura natural. Vale. Pues le quitamos un virote. Y el turno siguiente tendrá el alma descargada. Estas cosas pasan a veces. Le voy a quitar un virote a la muchacha. Pues nada. Un 1. Maravilloso. Vale. El ogro gastó una acción en levantarse. Y tiramos en la tabla de comportamiento del ogro. A ver qué es lo que es. Vale. Ha sacado un 5. Un 5 es un ataque normal. Vale. No estamos en defensiva ni nada. Con lo cual ni podemos esquivar ni nada. Lo que salga nos lo vamos a comer. Vale. El ogro va a tirar de 50. Vamos a ver el ogro. Un 45. Impacta. Con lo cual va a tirar dos dados de 6. Y dos veces y elegiremos la tirada mayor. Vale. Pues venga. Vamos a coger esto. Y a ver dónde va el impacto. Vale. Ahora tiraremos otra vez dos dados de 6. Vale. Pues un 3 en el torso. Vale. Y esta es la primera tirada. Y la segunda tirada. Bueno. Un 3 más uno de daño. 4. Y la segunda tirada. Es un 3 también. Vale. Está trucado. Esto está del culito. Está trucado. Vale. 4 de daño en el torso. Que nuestro bárbaro en el torso. Lleva una casaca de malla de defensa 5. Con lo cual no le hace nada. Pero como ha tirado al torso. Pues igual le da algún daño a una de... Vale. Vale. Ha sacado un 7. Un 7 es nada. Vale. Todo el resultado por encima de 5. Se concede y se ignora. Vale. No hay nada. Vale. Pues el ogro esté atacado. Ah bueno. Hay una cosa que he hecho mal. Directamente empuja. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que hacerle hueco a este. Entonces debería de empujar al héroe automáticamente. Creo recordar. Creo. Vale. Tengo que mirarlo bien. Sí. He mirado la regla y es correcto. Así que aunque el ataque del ogro no nos ha hecho nada. Lo que tendría que haber hecho es empujarnos una casilla con una tirada, ¿vale? De más alta que la destreza del objetivo. Y como la tirada ha sido más alta de destreza, aunque haya sido una tirada de ataque, pues empujamos al bárbaro uno. ¿De acuerdo? Bien. No está mal. O sea que una acción ha sido levantarse y otra empujar al bárbaro. Bien. Aunque el ataque no le haya hecho nada, pero vamos. Hacemos el tema este. Y este ogro, o sea, y el troll, pues no puede hacer nada. Bueno, de todas maneras, le tiraríamos su dado de imbecilidad, por si acaso. Vale. Un 3, si puede actuar. Y podría bramar, pero ya da igual. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a tirar por amenaza. Vamos a ver amenaza. Un 7, no sube la amenaza. Vamos a rehacer la bolsa de... Bien. Tenemos que meter 4 por los héroes. 4 por los enemigos. Uno por el anillo y uno por líder veloz. Y quitamos 2. De un ogro muerto. Vale. Ya está hecho otra vez. Y volvemos a sacar iniciativa. Veamos ahora cómo va. Vale. Un héroe. Pues ya que tenemos al bárbaro y tenemos alcance con la alabarda, pues va a hacer y sigue en frenesí. Pues va a empezar a hacer ataques aquí al ogro. Vamos a tirar. Con un 69 menos 5. 74. Vale. Un 12. 12 y... Impactamos. Y un dado de 12 más 4. Nuevamente. Tiramos el dado de 12. Vale. 3. Uy, qué poquita. Qué baja la tirada. 3 más 4, 7. 7 con penetración de armadura. Menos 3. 4 de daño. Bueno, pues 4. Ya lo hemos tocado por lo menos. ¿Dónde está el de las heridas? 4 de daño, el primer ataque. Ahora el ataque gratuito. Vamos a 74. Vale. Un 5. Un 5. Un crítico. Maravilloso el crítico. Vale. Pues tiramos dos dados de 12. Vamos a aumentarle al máximo el combate. Ya no podemos gastar más. O sea, ya no podemos subir más de habilidad de combate. Tenemos el tope. Muy bien. Y vamos a tirar el daño. Y nos quedaremos con la mayor. Vale. Pues nos quedamos con un 8. 8 y 4, 12. 12. 12 con penetración de armadura, 1. Menos 3, 9. Correcto. Pues le hacemos 9. 9 y 4, 13. Perfecto. Primer ataque, listo. Este ha sido el ataque de frenesí. Siguiente ataque. Ahí vamos. Vale. Un 49. Impactamos. Vamos a tirar el daño. Un 12. Pues un 12 es un 12. Bien. 12 más 4, 16. Con penetración de armadura, 1. 16 menos 3. 16 menos 3. 13 y 13. 26 de daño. Y ya está nuestro querido troll. Herido. 26. Y nos queda el ataque extra de... El ataque extra del estatus de frenesí que perdemos el turno siguiente. Vamos al león. ¿Vale? Un 75. Justo. Porque vamos a restar 5. ¿Vale? ¿Qué es lo que es? 10. 5. Restamos 5. 80 menos 5. 75. Justito. Pero justito. Vamos a ver. ¿Qué daño le hacemos? ¿Vale? ¿Vale? Un 11. 11 está bien. ¿Vale? Pues le hacemos 12 de daño. Antes le hicimos 13. Pues le hacemos 11 más 4, 15. 15 con penetración de armadura, 1. Les restamos 3 de la armadura natural en total. 15 menos 3 es 12. 12 y 26. 12. Serían 12, 26 y 10, 30 y... Ya está. Liquidado. ¿Vale? 12. Porque sería... Tiene 26 y 10, 36. Y 2. Vale, sí. Lo quitamos del medio. Buah. El bárbaro ha estado ahí fino, fino con su frenesí. Él ha llegado. Ya está. Él ha llegado. Y ahora, pues, vamos a ver. Si llegamos al troll. O le hacemos algo al troll. No, está mal. No, está mal. Vamos a ver. Vale. Un héroe. Ok. Bien. Pues el enano va a entrar. 1, 2, 3, 4. Y nos colocamos en posición defensiva. No. 4 aquí. Para dejarle línea de visión. A la maga y a la... A la maga y a la... Y a la ena. Y a la mediana. ¿Vale? Muy bien. Y posición defensiva. Para aguantar al troll que ahora nos pegará alguna leña. Vamos a ver. Bien. Pues voy a actuar con la maga. Y voy a tirar otro hechizo de resbalón. Tengo línea de visión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sí. Hay línea de visión y alcance. Vamos a hacer la tirada. Ok. Ahí vamos. Un 6. Uy. Casi, casi el crítico. Vale. Nos quitamos 8 de manas y... Nuestro querido troll está tumbado. ¿Vale? Muy bien. Mirad mal. Y le quito... 8, con lo cual nos quedamos en 81 de manas. ¡Ni! Vale. Muy útil el hechizo este de resbalón. ¿Vale? Queda por actuar la mediana. Y... Y el troll. ¡Coña! Vale. Pues la mediana. Pues la mediana va... A ver. 1, 2, 3, 4... No llega. Así que va a recargar el arma. Ya está. Virote cargado. Y ahora el troll se levanta. Y como no estorba a ningún aliado, pues va a hacer una tirada de comportamiento a ver qué tipo de ataque hace. Vale. Esto ya no está. Y el troll es bestia. Con lo cual usamos la tabla de comportamiento. Ahí vamos. Un 10. Usabilidad talento si no tiene ataque normal. Sí, tiene el bramido. Todos los héroes quedan... Deben pasar un test de determinación o quedan aturdidos. Bueno, pues pega un bramido y el enano pues tirará un... Tirará por determinación. Vamos a ver. De todas maneras, el turno ya ha pasado. Así que... Bueno, pero estaría aturdido el turno que viene. ¿Vale? Venga. La determinación del enano es 46. ¿Vale? Un 41. Con lo cual pasamos el test. Y no quedamos aturdidos. ¿Vale? Pega un bramido y decimos... Sí, sí. Lo que tú quieras. Para ti, para ti la perracita. Tiramos por nuevo turno. Amenaza. ¿Vale? Un 7. No aumentamos la amenaza. Y vamos a preparar la hoja de... Perdón. La bolsa de... Token de iniciativa. 4. Uno por cada héroe. Dos por el... El ogro. Uno por el anillo. Y otro por líder veloz. Vale. Bueno. La verdad es que yo pensaba que este combate lo iba a tener peor. Pero bueno. Está... Ha habido suerte. Eh... Me queda bloqueado. Vamos a sacar... Token. Token. A ver que tenemos. Vale. Increíblemente el troll va a actuar el primero. Vamos a tirar por comportamiento. Un 7. Usa habilidad, talento. Vale. Pues otra vez el bramido. Bramido. Y otra vez vamos a hacer la tirada por determinación. Vale. Esta vez no pasamos la tirada. Con lo cual quedamos aturdidos. Pero... Vamos a ver. Creo que tenía un token de aturdimiento por ahí. Lo voy a buscar. Vale. El bramido también quiero recordar que afectaba a 4 casillas. Con lo cual... Al bárbaro también habría que haberle hecho antes una tirada de aturdimiento. Pequeños fallos del directo. Perdón. Así que vamos a tirar por el bárbaro. Con determinación 44. A ver si pierde una acción o no. Vale. Un 92. También está aturdido. De acuerdo. Y vamos a hacer que pierda una acción este turno. Le voy a poner aquí el token para los dos. Así sé que están los dos aturdidos. Y... Tiramos otra vez. En la tabla de comportamiento. De la bestia. Aquí tenemos. Un 2. Un ataque poderoso. Que no puede ser porque... Ya ha gastado un punto de acción. Así que... Un ataque normal. Vale. Contra el enano. Y va el troll común. Vamos a picar esto. Con su martillo de guerra. Y va con 60. Vale. Un 53. Impacta. Yo voy a intentar... Eh... Bloquear el ataque. ¿Vale? Como estoy en defensiva. Bloquear con el arma. Que tengo un menos 5. Vale. Eh... Tengo 73. Menos 5. Eh... 68. Vamos a intentar bloquear el arma. Un 8. Con lo cual bloqueamos el ataque del troll. Y no recibimos ningún tipo de daño. Vale. Excelente. Eh... Bueno. Pues... Ya ha actuado el único enemigo. Pues voy a ir activando los enemigos según me plazca. Eh... El enano lo voy a mantener en posición defensiva. Pues solo tiene una acción. El bárbaro se va a acercar. Uno. Y dos. Si, desde ahí puedo pegarle el siguiente turno. ¿Vale? Eh... La... Bueno, espérate. Antes de que se acerque el bárbaro. Va a disparar con la... Con la ballesta... Con la ballesta... De mano. Nuestra querida... Mediana. ¿Vale? Eh... Tenemos un 77. Vamos a ver si esto impacta o no. ¿Por qué? Porque tenemos con la... Disparamos con un 80. Como es un objetivo enorme. Tenemos un más 10. Un más 10. A lo cual hay que quitarle un más 5. Tenemos un más 5. ¿Vale? Eh... Vale. Pues sí, le hacemos sin impactar. Vamos a ver daño. Si le hacemos algo de daño. Antes le saquemos un 1 pestoso como antes. Un 8. En esta ocasión. Hacemos 9 de daño. Menos... Eh... 3. Pues le hacemos 6 de daño. Bueno. 6. Algo es algo. Ahora tira su regeneración el turno siguiente. Y bueno. Pero bueno. Ya lo hemos tocado. Eh... El aturdimiento lo quitamos ya. Y el enano está en defensiva. Y la maga... Pues va a tumbarlo. Va a lanzar otro... Ah no. Ya ha actuado. Pues le vamos a tirar un llamarada. ¿Vale? Lo voy a potenciar. Que para eso está bien. Eh... Gastamos la energía. Y vamos a hacer una tiradita. Recordamos que si lo potencio y uso poder interior aparte. Que es lo que estoy haciendo. Sube la posibilidad de perturbación. Y me cuesta 16. El... El proyectil de... De llamarada. Vale. Un 2. Un 2. Los críticos 2. Yo no sé qué es lo que hago. El cubilete. Vale. Pues ya está. 20 de daño. 20 de daño. Ya he hecho. Ya tengo muy hechos los cálculos. Le voy a recuperar el punto de energía que he perdido. Aquí está. Se lo voy a colocar. Y a 20 le tengo que quitar 3. Con lo cual se quedan 17 y 6. 23 de daño. Con ese pedazo de proyectil mágico. Fantástico. Y por cierto. Está herido. El troll está herido. Tiene 40 de vida. Con lo cual le vamos a poner el marcador de herido. Joder, falla. Qué máquina. Bueno. Y todavía tengo otra acción más. En vez de 81. Le sumo 16. Y tengo 97. De mana. Vale. Pues ya que estamos. Voy a lanzarle otro proyectil mágico. Esta vez sin poder interior. Pero sí potenciado. Vamos al lío. Vale. Un 72. Creo que le doy. Porque habilidad de artes arcanas. Tengo 85. Porque tengo 5 más por el bastón. 85 menos 8. 77. Saca un 72. Sin impacto. Vamos a ver cuánto daño le hago. Un dado de 8. Más 6. Porque he potenciado el... El proyectil. Ahí vamos. Vale. Pues 2 y 6 son 8. 8 menos 3. 8 menos 3. 5 de daño. Con lo cual se queda en 28. La maga ahí. Salvando la situación. Excelente. 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 Y le quito 16 de mana. Volvemos a estar tal como estábamos en 81. A ver cómo va esta mana. Los proyectiles. Esto es potencial. Aquí está. Vale. Pues ha estado muy bien. La maga ha estado de puta madre. Aunque podría haberlo tumbado. Pero lo he herido. Así que lo he dejado con una sola acción. De acuerdo. Siguiente turno. Vamos a tirar por amenaza. Vale. Un 2. No. 2. Nada más que saco 12. No sé cómo lo hago. 2 en el daño. 2 en el crítico. 2 en la amenaza. Todo es un 2. Joder. La partida de los 12. Increíble. Vale. Vamos a meter el token del troll. Porque ya no saqué más troques. Y vamos a ver quién actúa primero. Vale. Un héroe. Vale. Bueno. Va a actuar. Hostia. El bárbaro no lo acerqué. Vale. El bárbaro sí. Sí lo iba a acercar. Y creo que no disparé con el... Ay. Qué lerdo estoy. No disparé con la mediana. Bueno. No importa. Vale. Ya está. La he cagado. No pasa nada. En la mediana no dispara. Pero al bárbaro sí lo voy a acercar. El enano se va a colocar... Va a hacer un ataque y se va a colocar en defensiva. Vale. Tenemos 73 más 5. 78. Llegamos. Un 45. Impactamos. Un dado de 10. Un 6. 6 y 5. 11. Con penetración de armadura. 1. Vale. 11. Menos 2. 11 menos 2. 9. 28 y 9. 37. Vale. Está a 3 puntos de morir. Yo creo que le voy a hacer otro ataque y me lo voy a quitar de encima ya. Venga. Me la voy a jugar un poco. Estoy full de vida tampoco. Ahí damos. Segundo ataque del enano. Vale. Un 87. Fallo. Vale. Ok. Estas cosas pasan. Podría estar un punto de suerte repetido el ataque. Pero yo creo que la suerte tiene que ser para situaciones más chungas. O sea, con lo cual no estoy en posición defensiva. Vale. Vamos a ver qué nos depara ahora la bolsa. La bolsa del amor. Un héroe. Uf, menos mal. Me la he jugado. Y ahora el bárbaro pues va a hacer sus dos ataques. Primer ataque va a 85. ¿Por qué va a 85? Porque tiene menos 5. Más 0. Más 5. ¿Vale? Porque pone un marquillo de guerra. Vale. Un 39. Primer ataque listo. Vamos a tirar daño. Yo creo que ya ha caído. Vamos a un 10. Listo. Liquidado. Fuera. Y así hemos limpiado el pasillo de monstruos errantes. Subimos en un punto la amenaza porque hemos ganado un combate. Subimos la medal. Pero la tenemos al tope. Entrarían aquí la mediana y la maga. Pasaríamos un turno. Tiraríamos por amenaza. Un 1. No hay amenaza. Registraríamos los cadáveres. ¿Vale? Y son todos en la tabla de R2. O sea, tengo que hacer 3 tiradas en la tabla de R2. Vamos a coger 3 dados de 10. Venga. Y vamos a mirar qué es lo que encontramos. Vale. Tenemos un 7 que es basura. Un 3 y un 3 que voy a ver lo que es en la tabla. Voy a buscarla. Un segundito. Vale. Aquí hay 2, 3. Con lo cual son 50, 50, 100 monedas de oro. Bueno. Pues está bien. Correcto. 100 piezas de oro. Y 800 de los ogros. Y 500 del troll común. Vale. Pues me lo voy a apuntar todo. Correcto. Ya he hecho mis pequeños apuntes. Despejo un poquito la zona de juego. Y vamos a continuar tirando por amenaza. Siguiente turno. Vale. Un 9. Sube la amenaza. Bueno. Hay que tirar un dado de 20. Vamos a ver la amenaza. La tenemos ahora mismo en 6. Vale. Un 16 significa que sube otro punto la amenaza. Aquí está. Perdón. Aquí está. Vale. Bueno. Pues vamos a movernos. Raudos y veloces. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. El mago y el... Perdón. El bárbaro y el... Y el... Kurgan y Bromir van a irse también, pero van a cerrar con cuña. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, cierra la puerta. Supongo que aplicar una cuña es una acción, así que el turno reviene. Tiramos por amenaza. Un 3. No sube la amenaza. 1, 2, 3. Vamos a meter. 1, 2, 3, 4. Aquí no había ni encuentro ni nada. No habíamos registrado. Y lo que sí veré ahora si está abierta la puerta cerrada y con trampos sin trampas. Que no recuerdo si estaba, ¿no? El bárbaro. 1, 2, 1, 2, 3, 4. El enano pone una cuña aquí. Que es una acción. El mediano. Vamos a llevar el alma cargada. Y 1, 2, 3, 4. Siguiente turno. Un 5. No sube la amenaza. Bueno. Cerramos la puerta. Una acción. Y ponemos una cuña. Otra acción. Quina va a ver si hay trampa y si la puerta está abierta o cerrada. Es que no recuerdo si hice esa tirada, pero bueno. Vamos a repetir la puerta. Acaso. Vale. La puerta está cerrada, pero no tiene trampa. Con lo cual gastaremos dos acciones en intentar abrirla con una tirada. Abrir cerraduras. Bueno, en 45 conseguimos abrir la puerta. Y no tenía encuentro. Puertecitas abiertas. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. 1, 2, 3, 4. Y esperamos ahí. El enano va a hacer 1, 2, 3. Cierra la puerta. Y le ponemos una cuña. Correcto. Nuevo turno. Un 6. No hay amenaza. Y la Kira avanza. 1, 2, 3, 4. 1 y 2. Las magas se van a colocar aquí. El bárbaro. 1, 2. Y el ladrón. Digo, y nuestro bromir. 1, 2, 3. Y cierra la puerta. Siguiente turno. Primero amenaza. Antes que se me olvide. Un 8. No hay amenaza. Recordemos que la amenaza es de 9 a 10 normalmente. Salvo que la aventura lo diga. Kina va a utilizar el espejo. No. Primero vamos a registrar este pasillo. Bueno, primero con el... Sí. Con el... Con bromir. Vamos a colocar una cuña aquí. Que voy a buscar... Un token. Ya tenemos una cuña. 4 cuñas. Por si sale un errante o algo. Que se entretenga un rato. Por cierto, me voy a borrar las 4 cuñas ya. Otra vez. Vale. Y le quitamos. Vale. Listo. Vale. Ya he borrado las cuñas. Y estos 3. Kina, Faina y Kurgan van a buscar en el pasillo. Por si hubiera algo. Que no sea una trampa. Vale. 90. Fallamos la tira de percepción. No hay nada. Siguiente turno. Tiramos por amenaza. Un 6. No sube la amenaza. Eh... Vamos a mirar con el espejo. A ver qué es lo que hay. Aunque bueno. Primero me voy a mover con el mago. 1, 2, 3, 4. Y 1. Y ya está. Así está un poquito la cosa. Y ahora Faina. Kira va a mirar con el espejito. A ver qué es lo que nos viene aquí. Ajá. Habitación objetivo. Correctísimo. Bien. Pues hemos encontrado la habitación objetivo. Y eso ya pues va a ser para el próximo vídeo. Veremos qué es lo que nos depara la habitación objetivo. Eh... Muchas gracias. Mmm... Disculpad las erratas y los fallos de regla. Eh... Algo común. Vamos a ver. Vas jugando. Te vas olvidando cosas. Te das cuenta que te has dejado algo. Mmm... Es normal. Lo importante es pasarlo bien. Intentar hacerlo pues lo mejor posible. Y... Eh... Y eso. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el cual veremos la habitación objetivo. Que nos depara esta aventura de... Eh... El bautizo. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.